Los regímenes Yehudi son tan fuertes que no solamente los políticos que están en contra de Maduro van a sufrir, sino que dentro de los barrios, los regímenes, cuando nos transportamos a un regímen, uno tiene que ver la historia de uno aquí de nuestro país de Trujillo, que los barrios, dentro de los barrios, hay gente que está a favor del regímen, que son calíes, lo que le llaman calíes, como nosotros aquí, que eso van a tirar a los que eran jefes comunitarios de los barrios, que estaban armando grupos para estar en contra de Maduro, y todos esos jefes comunitarios los sacan de su casa y los matan, y a los que no los pueden matar los meten presos. Aquí está el localizado donde él está invadiendo, para que él tenga que abandonar el país, pero para eso tú tienes que volarle por encima a la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa, volviste, lo repito, volarle por encima al ejército, a la aérea, a la marina, a la marina. Apogeo TV Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Dándole gracias, de verdad, por el apoyo. Ya somos 150 mil suscriptores, y estamos entrenando, señores, una nueva mesa, que la otra muy criticada, Rubén, ¿tú sabías? Esa mesa yo la voy a guardar y la voy a poner en un altar, de verdad que sí. Pero hoy vamos a hablar un tema que verdaderamente ha dado mucho que hablar, y es la situación que está pasando ahora mismo Venezuela, señores. Una situación muy delicada, donde el presidente Nicolás Maduro ha hecho muchísimas cosas ilegales en contra del pueblo venezolano. Rubén, háblame de ese tema. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Cuéntame. Bueno, una situación, como tú dijiste, muy penosa. Lamentablemente, lo que está pasando con este pueblo. Yo estaba analizando algo con esta situación de Venezuela. Todo el mundo ha visto los videos en las redes sociales, y ha visto que el pueblo se ha tirado en la calle en una protesta. Pero a mí en lo particular me preocupa algo. Es que la gente dice, oh, qué bueno, que están en protesta, que están en las calles. Pero el pueblo venezolano no es como el pueblo dominicano. ¿A qué te refieres? ¿En qué sentido? Esto es un pueblo revolucionario. Aquí es un pueblo que hay una consigna que es patria o muerte. ¿Entiendes? El pueblo venezolano ya en otras ocasiones se ha levantado en revuelta y ha estado en la calle. Sí, sí. Y le han dado para atrás. Cuando tú ves que un presidente, un dictador, como el que ellos tienen, la gente tiene que saber la historia de lo que es un régimen dictatorial. Cuando se levanta el pueblo, como ellos se levantaron ahora, esto es algo que no se le puede dar para atrás ya. Porque cuando, si esta huelga cesa que ellos están haciendo, este reclamo, esta protesta cesa, lo que hacen los dictadores es comenzar después que cesa la protesta. Porque esa gente, para tú hacer huelga constantemente con los días. ¿Cuántos días ellos tienen en protesta? Como tres o cuatro días. Como tres más o menos, sí. Con hambre, con sueño, gente enferma, gente avaliada, gente golpeada. Las protestas se hacen a base de dinero. Y dinero es lo que no hay en Venezuela. Dinero es lo que no hay en Venezuela. Ese gobierno opositor que está haciendo protesta porque ellos ganaron, le hicieron fraude, necesitan logística y no hay dinero. Entonces, cuando no hay dinero para tú sustentar una protesta, y van pasando los días, hay gente que tienen que suplirle a sus hijos, que tienen necesidad, que pagan casa, que tienen precariedades. Y hay gente que de la protesta se va a ir despegando, motivo a sus precariedades. Que quieren ser libres, pero lamentablemente también tienen familia. Entonces, es un momento de que la protesta, ellos ahora mismo, los que están haciendo la protesta, tienen la de perder. Otra es una cosa, o nos matan a todos para ser libres, o nos matan a todos para ser libres, le damos para adelante, porque si le dieron para atrás, tú supiste que tú estás hablando de un hombre que, ¿cuánto tiempo no tiene Venezuela bajo un régimen de dictadura? Desde los tiempos de Chávez. Entonces, es un pueblo que ya está acostumbrado a eso, que no como el pueblo dominicano, que el pueblo dominicano, nosotros fuimos con un régimen de Trujillo, pero lo de Trujillo era diferente, porque Trujillo era un tipo que mataba a mucha gente, ¿verdad? Era un dictador, pero era un tipo que tenía el país bien económicamente, aquí no se estaba pasando hambre. Incluso la historia de Trujillo, hasta que pagó la deuda externa, porque no quería tener ningún país encima, ni compromiso con nadie. Trujillo, oye, oye, ¿por qué este pueblo le dio para afuera a Trujillo? Al final, como dicen, sea de Estados Unidos, que micuyó, lo que sea, pero los dominicanos fue que ejecutaron. ¿Por qué? Porque comenzó a matar gente que no tenía que matar, que lo acusaron de la hermana Mirabal, de esos casos. Entonces, lamentablemente, este país es revolucionario diferente, la sangre del dominicano es diferente a la sangre del venezolano. Nosotros somos mativos, somos más agresivos, entonces somos más persistentes en la lucha, un pueblo revolucionario. Si le dieron para atrás, ¿qué hacen los regímenes de dictadores? Comienzan a cazar, los cabezas de huelga, y lo van a cazar, lo van a matar, y lo que, y dichoso sea el que lo agarren como preso político, a pasar muchísimos años de cárcel. ¿Qué dijo el presidente Maduro en toda la entrevista que le han hecho? ¿Qué le ha dicho? Ya él hizo una acusación de manera directa a la mujer que está apoyando al presidente que ganó, la que se llama Camacho, que todo el mundo tuvo los videos de los venezolanos llorando, que eso parte el alma. Confiamos en ti, estamos con ustedes, que ella es la responsable de toda la banda y de todos los actos delincuenciales que se han hecho, y la protesta que le están haciendo a él, él la está catalogando, oye, eso es cuando tú vas a aplicar la fuerza, él está catalogando cada protesta que le están haciendo como actos delincuenciales, y las masas que se han levantado protestando, él la está poniendo en el renglón de que son bandas delincuenciales, o sea, él va a cazar desde el más pequeño a desde el más grande, después que esto pase, si esto ellos no le dan hasta el final, no la llevan hasta las últimas consecuencias. O sea, tú estás hablando de un tipo con una mente de un dictador en este tiempo, hoy en el 2024, hay una mente de un dictador que él va a hacer preso político a esa mujer que está apoyando, a la que se llama Camacho, que tiene ese rato, al mismo presidente que ganó, esa gente, o salen del país corriendo, o él lo va a hacer preso político, pero eso no se va a quedar así, tuvo la actitud de ese hombre. Aparte de, que para tú hacer una protesta también de Tainte, tú tienes que saber que quiénes hicieron un obvido a favor de Maduro. El mismo gobierno. El ministro de Defensa. Sí, el mismo gobierno. ¿Qué es lo que es un ministro de Defensa? El que sabe. El que está a cargo del ejército, el que está a cargo de la Fuerza Aérea, y el que está a cargo de la Marina. Ahí es que vamos, como tú eres tan buen analista, por eso fue que quise tocar este tema contigo. ¿Cómo se resuelve ese problema que tiene Venezuela? Pase libre. O sea, yo digo, mi punto de vista es el siguiente, que si la policía se va a favor del pueblo, Maduro no es presidente. Pero el problema es que no estamos hablando de la policía. Tú estás hablando con Maqui, tú estás hablando que el ministro de Defensa, el que le decían, vamos a ponerte el que le decían a Trapagota, que el que está ahora mismo, el ministro de Defensa, que le decían a Trapagota, porque estaba en los tiempos dispólitos, el que está ahora mismo, se me olvida el nombre, está a cargo del ejército, está a cargo de la aérea, jefe de la aérea, y jefe de la Marina. Lo que él dice, eso es, esas tres instituciones, que eso es la más poderosa, tú estás hablando de guardia, no de policía. Entonces, si ellos están a favor del presidente, tú estás hablando que para el pueblo tomar el poder, tú hay que matar mucho guardia. Yo me refiero a... Y los guardias van a matar mucha gente, porque los guardias están a favor del presidente. Si el ministro de Defensa no se le vira al presidente, tú estás hablando que para ellos tomar el poder que ellos quieren, van a matar lamentablemente, Judy, demasiada gente. Y no se le pueden virar al ministro de Defensa. Se le pueden virar, pero ya él dijo que no se le va a virar. El ministro de Defensa dijo, o sea, a los generales. Exacto, a él. Porque hubo un caso aquí en la República Dominicana que se le viraron en ese momento al que estaba comandando toda la tropa, se le viraron y le hicieron frente. Bueno, yo creo, bueno, se le pueden virar. Hay que orar muchísimo por la gente que está muriendo, por la gente que está siendo maltratado. Y para que Dios permita eso que tú dijiste, que se le viren al ministro de Defensa a los generales de él. Porque si no se le viran y él es ministro de Defensa y él dice, vamos para la calle. Todavía la guardia en sí, en sí, en sí, no ha salido a reprimir al pueblo. Cuando él se ve en un nivel de un peligro que a él lo pueden destituir, que lo van a matar, que él se ve acorralado. Es que cuando la guardia salga, la guardia, tú estás hablando que los venezolanos, ¿dónde están las armas de los venezolanos ilegales? Tú estás viendo dos, tres, pero en verdad lo que tienen las armas son los militares. Sí. Es un pueblo que no tiene legítico, que es un pueblo que está desarmado. Tú lo has visto en la calle. Pero yo no entiendo porque Venezuela suena como uno de los países más peligrosos, hermano. Bueno, hoy creo que fue que vi una banda, no me acuerdo el nombre, que salió a favor del pueblo. Que vi gente comentando diciendo, primera vez que estamos a favor de una banda delincuencial, porque esa banda está a favor del pueblo. Vuelvo y te digo, bandas se están levantando a favor del pueblo, pero tú estás hablando que esa banda, ¿a quién le van a enfrentar? A la policía. ¿Qué policía, Joe? ¿Y a quién? La policía es seguridad ciudadana para problemas de los civiles. Tú estás hablando de seguridad nacional y en eso entra el ejército en acción, entra la fuerza aérea con tanque de guerra y entra la marina. Tú estás hablando de militares, tú estás hablando que van a entrar equipos tácticos, que van a tirar para la calle, que van a matar que Dios guarde, van a matar muchísima gente y están padeciendo muchísima gente. Pero si el pueblo sigue en esa persistencia, ellos pueden, pueden lograrlo porque el pueblo es una masa. Van a matar mucha gente pero por lograr, si se detuvieron y dieron anterior y se cansaron y bajaron la guardia, van a sufrir, van hasta peor que como yo estaba. Sí, porque él va a reprimir y él va a cerrar puertas y él va a cerrar brechas y para eso tú tienes que comenzar a quitar cabezas, quitar cabezas y quitarlo. Todavía los régimen Yehudi son tan fuertes que no solamente los políticos que están en contra de Maduro van a sufrir, sino que dentro de los barrios, los regímenes, cuando nos transportamos a un régimen, uno tiene que ver la historia de uno aquí de nuestro país de Trujillo, que en los barrios, dentro de los barrios hay gente que está a favor del régimen, que son calíes, lo que le llaman calíes, como nosotros aquí, que eso van a tirar a los que eran jefes comunitarios de los barrios, que estaban armando grupos pa'lante, para que te encontre a Maduro y todos esos jefes comunitarios los sacan de su casa y los matan y a los que no los pueden matar los meten presos. Ahora, lo que yo no entiendo, yo he visto videos, no sé si es propaganda o qué, pero yo he visto videos de las redes sociales donde hay muchísimas personas que apoyan a Maduro. Si todos forman parte del pueblo venezolano y están pasando la miliguna, ¿por qué hay personas en estos momentos que están a favor de él? Por dos cosas, digo yo, mi análisis. Sí. Primero, porque tú sabes que hay gente, no todo el mundo está pasando hambre, el que está pagando el gobierno tiene privilegio. Y hay gente que por dinero le venden su alma al diablo, no le importa ni siquiera que su familia esté pasando trabajo. Entonces, lo segundo es que yo pienso es que a veces por el mismo temor, un dictador, Yehudi, tú estás hablando de un dictador, lo que pasa es que nosotros ya no estamos pasando esto, pero cuando tú estás hablando de un dictador, tú estás hablando de batuta y constitución y gente que mandan a matar y mandan a meter presos al que ellos quieran. Cuando Trujillo murió, pon el video en la red de tal, el velor de Trujillo, tú no viste gente llorando el velor de Trujillo como que lloraron a Trujillo como ellos nunca han llorado un familiar de ellos que se murió. ¿Y por qué tú crees que era esa emoción y ese sentimiento? ¿Por qué? Eso es temor. El pueblo entró en un temor y todo el mundo comenzó a solarizarse por la muerte de Trujillo y tú ves que a Trujillo ni cuando murió Peña Gómez aquí lloraron tanto que Peña Gómez que fue un tipo que no le hizo un mal a nadie, que el pueblo lo quería. Un revolucionario de verdad. Un revolucionario, que ese es un revolucionario que puso el país a revolucionario. Tuviste tanta gente llorando como cuando el velor de Trujillo. Hay velorio de gente poniendo en el video hay gente poniéndose malo porque es un dictador y hay un temor. Entonces tú vas a ver gente en la red de venezolanos a favor de Maduro pero no es quizá a veces porque ellos quieren sino el mismo temor. Tú estás hablando de un régimen dictatorial. Cuando tú estás hablando de un régimen tú estás hablando de tu intervenido, tú estás hablando de teléfono, tú estás hablando de gente comunitaria de los barrios que tiran a los otros vecinos para adelante. es un problema. Está bien. ¿Cuál es la mejor forma entonces donde el pueblo puede salir de Maduro? Que mantenga la lucha hasta el final. Lamentablemente ya ellos comenzaron. Eso no se les puede dar para atrás. Tienen que mantener hasta el final el pueblo, el grito del pueblo para que Dios haga algo y también ellos con la lucha haga algo y intervengan países y tengan que irse o a lesión de nuevo o el abandone. Cuando tú hablas de intervenir o sea de intervención de los países no creo que Venezuela lo intervenga. Bueno pero supuestamente ahí está la ONU que vive opinando en todos los países y vive metiéndose no se puede meter ahí. Puede ser pero como están tú sabes el apoyo o sea Rusia apoya a Venezuela Estados Unidos no puede hacer muchas cosas y tú sabes quien tiene la verdadera voz es la ONU es Estados Unidos o sea al final es un bobo ahí es un bobo mi hermano que tú no te puedes imaginar. Sí oye tú ves tanta gente en la calle tanta gente pasando tanta necesidad y tú ves el hambre de esa gente en este tiempo todavía hay gente que son eso es como tú ser esclavo de alguien tú ves gente mi hermano diciendo al presidente al que le hicieron el fraude a la mujer a la señora que lo apoya creemos en ustedes vamos para encima mi hermano tú estás hablando de patria o muerte tú estás hablando de patúce libre sangre y tú ves a gente llorando mi hermano tú viste no sé si tú viste una foto en las redes sociales que hay una foto de una anciana que como con perdigones la hirieron y se ve el poloche de ella lleno de sangre y después la ven a ella en un hospital como boca abajo con toda la marca los hoyos que le hicieron los perdigones parece que fue a quemarropa porque los militares no están considerando a la población y yo vi la noticia de que el gobierno armó un grupo de civiles que está a favor de ellos con armas de fuego para que le disparen a la población vetió de civil bárbaro porque tú estás hablando de un régimen él va a usar toda la fuerza que él pueda ellos tienen el poder que tienen el dinero y están encima para ellos reprimir a la población para amedrentar y para tú amedrentar cuando te quieren de un golpe de estado es tú matando gente eso es algo feo mi hermano es algo muy fuerte y tú estás hablando que si ese hombre se quedó ahí son seis años no como aquí cuatro años son seis años más bajo un yugo de clavitud ahora yo no sé cómo él no le han hecho un trabajo detrás algo estratégico que lo quiten así como dando un discurso lo mismo que le dicen a tron yo no sé cómo no se lo han hecho yo vi un video de que un tron que se le acercó pero yo creo que eso fue más vaina que tú no me caes en sí tú estás hablando de régimen cuando tú hablas de régimen a tron le pon ese video porque hay democracia ya en los países eso es como aquí que tú y yo podemos hacer un video hablando del presidente lo que nosotros creamos sin ofenderlo creemos que está mal creemos que tú así creemos que has robado este gobierno y tú no caes preso no yo digo va a ser un atentado es como se dice en la tron pero si la prensa no puede hablar atentado un atentado pero supuestamente tú no viste la noticia hace un tiempo como supuestamente de que escribas un atentado como cinco o seis militares y lo agarraron preso tú no viste eso no lo vi eso claro y lo agarraron preso creo que dentro de ellos había americanos hace un tiempo ya bueno realmente es muy lamentable lo que está pasando en Venezuela ya que Venezuela hermano tú sabes que apoyó en nuestra lucha le dio recibimiento a nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte en ese momento y somos un pueblo hermano aquí hay muchísimos venezolanos donde yo sé que muchísimos dominicanos le han dado la mano esto es un tiempo ya esta lucha tiene varios días y tú estás hablando que eso como cuando tú estás en la guerra varios días gente con la misma ropa en la calle varios días gente sin comer varios días gente quizás con dolor de cabeza cogiendo agua sol y sereno en la calle marchando en motocicleta pero tienen familia no hay recurso no hay un apoyo él va a cerrar toda la puerta no hay entrada el que ayude a esa gente el político que ayude a esa gente el político que se lo están llevando por eso y lo están secuestrando tú has visto los videos o sea para ellos ser libre ahora y lograr que se hagan unas elecciones de nuevo eso está difícil eso hay lamentablemente hay que poner los pies en la tierra señores ¿cómo tú lo ve el panorama? bueno es que para tu tuve un dictador lamentablemente a base de sangre es que eso lamentablemente tú estás hablando de alguien que no se va a pegar de la silla y que tiene a favor las fuerzas armadas y el ministro de defensa dijo que está a favor del presidente y si el ministro de defensa está a favor del presidente él tiene el poder ahora como como ellos pueden mi opinión como ellos pueden ganar esta lucha siendo persistente hasta el final pero van a morir mucha gente pero lamentablemente van a reprimir mucha gente y van a morir mucha gente lamentablemente es la realidad pues uno no puede creer oh que están en la calle que si ok yo estoy orando yo mismo cada vez que veo los videos yo lo subo en mi estado de instagram digo señor dale fuerza porque fuerza que necesitan para seguir señor dale fuerza señor ayude a esa gente señor guíalo señor ayude a esa gente dale fuerza para que persitan en la lucha porque si le dieron para atrás y ese hombre cogió fuerza de nuevo es difícil sacarlo es difícil sacarlo va a ser más difícil sacarlo o sea este es el tiempo ya la lucha comenzó ya la lucha comenzó para sacarlo hay que delatar al final pero tú estás hablando lo que te digo que hay que hacer un sacrificio el pueblo tiene que mantenerse en la calle hasta el final 100% quita toda esa propaganda que hay invadirlo de fotos de que si yo que es que tú estás hablando que para quitarlo a él hay que localizar donde él está invadirlo para que él tenga que abandonar el país pero para eso tú tienes que volarle por encima a la fuerza armada y el ministerio de defensa volvete lo repito volarle por encima al ejército a la aérea a la marina a los guardias que él tiene ya el pueblo tiene que estar por encima de ellos y entonces para el pueblo está por encima de los guardias los guardias lamentablemente también van a tener represalia con el pueblo y tú estás hablando que lo que se va a armar es que una guerra una guerra civil una guerra civil una guerra civil bueno se puede detonar muchas cosas si hay una guerra civil una guerra civil porque ahí entonces van a querer países intervenir a Venezuela Venezuela tiene el apoyo de Rusia y por ahí se puede armar un desastre hermano total pero yo quiero decirle a todos esos venezolanos que nos ven que siguen nuestro contenido que nosotros estamos totalmente en apoyo a su causa esperemos que en el nombre de Dios todo se resuelva esperemos que verdaderamente ya aquí tenga maduro de ahí ya está bueno hermano tanta dificultad de tanta hambre si estamos en contra totalmente de eso estamos en contra y es un espejo para nosotros como país clamar a Dios señores clamar a Dios la Biblia dice cada pueblo tiene el rey que se merece clame a Dios si dice la Biblia eso a veces la desobediencia trae mucha consecuencia el pueblo dominicano está de la mano con Venezuela orando y yo no he visto un dominicano que está en contra o se haya hecho indiferente a esta situación todo el mundo poniendo la bandera de Venezuela porque duele porque duele porque han visto los videos esto es un espejo para nosotros para que nos acerquemos a Dios para que situaciones así no nos lleguen amén para que situaciones así no nos lleguen y todo todo obre bien en este país cualquier país puede caer en una crisis cualquier país puede caer en que un presidente siquiera lo cae siquiera queda ahí a la mala este pueblo república dominicana es un pueblo revolucionario aquí aquí si intenta pasar eso aquí esto es una cosa que no se sabe donde va a parar porque el dominicano no tiene la misma sangre ni la misma mentalidad que el venezolano el dominicano es una sangre más fuerte tú crees tú crees donde quiera donde quiera que tú vas ver el país del mundo el dominicano se da sentir no es lo mismo no tiene la misma costumbre ni solo la misma forma el venezolano es más pacífico ahora es que ellos se levantaron en pie de guerra y pedimos que Dios le ayude amén pedimos que Dios le ayude nada muchísimas gracias pedimos que Dios le ayude y que Dios lo saque de esta crisis que padre en el nombre de Jesús quita ese hombre que la mano de Dios si ora a Dios oremos a Dios señores porque a veces el hombre no lo puede quitar pero Dios lo puede quitar porque poniéndolo pie en la tierra para quitar ese hombre o mata mucha gente o Dios mete su mano porque el ministro de defensa ya dijo que está con él si el ministro de defensa dijo que está con él el pueblo está desarmado o sea la salma la tiene él amén bueno que te digo nada nosotros seguiremos apoyando a los venezolanos este país los recibe con mucho amor con mucho aprecio ya que ustedes son parte de nuestra historia también vamos vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración para que Dios déjame su misericordia por aquellos venezolanos que están heridos aquellos que lo han secuestrado tanta gente que han secuestrado usted ha visto los videos aquellos que lamentablemente están en la calle haciendo huelga que están amaneciendo están amaneciendo vamos a orar por ellos para que Dios los fortalezca y vamos a orar por la libertad como están haciendo muchos cristianos unidos de esa nación vamos a orar por la libertad de esa nación amén amén vamos a orar por ello Dios santo Dios bueno que estás en los cielos Padre gracias por tu amor por tu misericordia Señor Dios mío mira la situación de este país clamamos Dios por Venezuela te pedimos Dios amado que tu mano se extienda Padre pedimos Señor tú eres quien quita rey y pones rey pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret tú quite Dios mío ese dictador Dios amado que ha oprimido ese pueblo por tantos años clamamos Señor en el nombre de Jesús por la libertad Señor de ese pueblo que no sean esclavos más Padre mira el clamor de ellos mira Dios mío el gemil de ellos mira el sufrimiento de cada uno de los que están en las calles padres de familia madres y ancianos que claman Señor por una libertad por una democracia Padre en el nombre de Jesús mira tu pueblo cristiano también que está ya sufriendo que está en la misma condición pedimos Señor que tu mano se extienda sobre ese país Dios amado Padre clamamos para que tú le des fuerza a Dios mío y tú le des la victoria en el nombre de Jesús en esta lucha dale fuerza a los que están cansados tú eres el Dios que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna envía ángeles a aquel lugar que tu mano poderosa Dios mío esté con ellos que así como tú le daba la victoria a tu pueblo en aquel tiempo aunque era menos Dios mío Padre eterno Señor pero contigo Dios mío Señor Dios amado somos más Padre eterno en el nombre de Jesús de Nazaret gloríficate Dios amado Padre tú y Venezuela Señor son mayoría son más grandes que el ejército que él pueda tener Padre en el nombre de Jesús de Nazaret enjuaga las lágrimas de cada venezolano Dios mío trae paz trae tranquilidad Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo espíritu de mortandad en el nombre de Jesús clamamos Señor para que las cosas pasen lo más bien posible y que al final Dios mío tú le des la libertad a aquel pueblo Dios mío tú quiste ese hombre Dios amado en el nombre de Jesús Padre extiende tu mano ellos están en tus manos Dios amado ten misericordia de aquellos que están en la calle Dios mío ahora mismo en huelga Dios mío en protesta guárdalo Señor en el nombre de Jesús de Nazaret pon conciencia Dios mío en aquellos militares en aquellos generales que están apoyando Señor ese presidente ese dictador clamó para que tú abren su mente y ellos se vayan a favor del pueblo Dios amado en el nombre de Jesús Amén Amén No hay mejor forma que terminar un programa con una oración Suscríbanse señores den like comenten y estamos a la orden aquí Amén en Apoyo TV A su nombre Gloria